Música Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos divisé un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Alto, muy alto, mole, confundiéndome en la niebla Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Música Y te recordaremos por siempre Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una cumbia gigantesca con mil velas encendidas El lucero que lloraba por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Música Cuando volaba muy lejos se escucha tu llanto Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una cumbia gigantesca con mil velas encendidas El lucero que lloraba por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto ¡Bravo! ¡Bravo! Y que este aplauso lo escuche hasta el cielo Porque la mejor forma de hacerle un homenaje a una persona Que ha dado tanto por la música colombiana Y que dio tanta alegría en cada una de sus canciones Es recordándolo con la misma alegría que él nos regaló Así que hoy con la Orquesta de los Graduados Le hacemos este homenaje a Gustavo el Loco Quintero ¡Bravo!